Para el presidente electo, doctor, el doctor Mendoza Ramírez, que hoy asumirá el destino de este poder del Estado, es momento y ocasión para agradecer al doctor César San Martín Castro por su gestión en sus dos años. Quizá el pueblo nos juzgue por las manchitas, pero no ven las obras grandes, el sacrificio, el esfuerzo de aquellos hombres que trabajan por la justicia. Estoy pensando en aquellos jueces que trabajan a las alturas de la sierra o la selva, en aquellos jueces que están en el BRAE. Me imagino que como yo sienten temor ante el avance de la violencia, del narcotráfico, vamos a tener que ver algunos mártires jueces, a lo mejor. Pero si estamos unidos los peruanos, en el bien común, en el destino común del Perú, nos sentiremos tan seguros para actuar, nos sentiremos protegidos, nos sentiremos acompañados a todos los peruanos. Felicito la presencia, agradezco a Dios eternamente que el señor presidente de la Constitución, el presidente del Poder Legislativo, esté con nosotros en este palacio. El Poder Judicial respeta los fueros de los otros poderes del Estado. De la misma manera, siempre también exige respeto. Señoras y señores, el destino del Perú está en ustedes. Trabajen en el lugar que Dios les ha puesto. Sean honestos, sean correctos. La economía es bollante. La infraestructura avanza. Lo que no debe detenerse y corregir es el último, la llave maestra, es la conciencia, es la moral, la ética, los valores. Es la que marca la diferencia, la que necesita. Por eso mi agradecimiento de este humilde servidor, compatriota, hermano y de ustedes. Gracias por su trabajo. Pueden hacerlo mejor. Rezamos un Padre Nuestro y una de María. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bendeciré el agua y no tengan miedo. Oh Dios, que con tu palabra santificas todo. Dígnate de arremar tu bendición sobre esta agua. Para quienes lo utilicen, le sirva para defensa de su alma y de su cuerpo. El lugar donde fuera esparcido, sirva para devolver la paz, la tranquilidad a sus moradores. Y ahuyentar los malos espíritus. Amén. Que esto no parezca un velario. Vamos a rezar una de María. Dios te salve María. Y en él es de gracia el Señor es contigo. Bendita es el Señor. Bendita es el Señor. Bendita es el Señor. Santa María, Madre de Dios. Amén. Bendita es el Señor. Ahora y en la hora de su amor. Dios te salve María. Bendita es el Señor. Bendita es el Señor. Santa María, Madre de Dios. La bendición que realiza Monseñor Ángel Ortega Trinidad. Él es el capellán del Poder Judicial. Y ha sido quien ha estado a cargo de esta paraliturgia. En esta ceremonia de asunción de funciones como presidente del Poder Judicial. Y máximo representante de la Sorte Suprema de Justicia. La bendición de Dios. Que el día de hoy asumirá Enrique Javier Mendoza Ramírez. Amén. Muchas gracias. Juez Supremo del Poder Judicial. Señoras y señores. En estos momentos vamos a tener el discurso memoria del año judicial 2011-2012. A cargo del señor doctor César San Martín Castro, presidente del Poder Judicial. Le brindamos un fuerte aplauso. Excelentísimo señor presidente constitucional de la República, don Uyanta Humala Tazo. Señor doctor, don Víctor Isla Rojas, presidente de nuestro Congreso de la República. Señor doctor, don Enrique Javier Mendoza Ramírez, presidente electo del Poder Judicial 2013-2014. Señores jueces titulares y juezas titulares de la Corte Suprema de Justicia y la República. Señores expresidentes del Poder Judicial. Señor presidente del Tribunal Constitucional. Señor presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Señor fiscal de la Nación. Señor defensor del pueblo. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Señor jefe del RENIEC. Señor contralor general de la República. Señores ministros de Estado. Señores y señora congresista de la República. Señores magistrados del Tribunal Constitucional. Señores miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Señores magistrados provisionales de la Corte Suprema de Justicia. Señora alcaldesa de Lima. Señor decano del Colegio de Abogados de Lima. Muy distinguidas autoridades civiles, políticas, militares y policiales. Señores, señoras y señores. En esta última intervención pública no voy a exponer la memoria íntegra de mi gobierno judicial. Ella, como corresponde y para su debido análisis, ha sido colgada en la página web de la institución e incluso viene y va a ser entregada en disco compacto a los presentes. Hoy, más bien, a partir de mi experiencia como presidente del Poder Judicial, durante el bienio 2011-2012, resaltaré algunos de los resultados obtenidos y con ellos formularé en breve tiempo precisas reflexiones acerca de los cuatro ejes centrales de mi gobierno judicial. Posicionamiento institucional, descarga procesal, lucha contra la corrupción y modernización de la gestión del poder judicial. Finalmente, a la luz de los últimos acontecimientos y el inusitado transitar político y social del Poder Judicial, efectuaré algunas precisiones sobre un tema que me parece vital para profundizar y desarrollar los logros ya alcanzados. La autonomía económica del Poder Judicial, cuya falta de desarrollo legislativo y reconocimiento político ha dado pie a un constante reclamo institucional y a punto de vista distintos e incluso a alegaciones de claro contenido moral, de pública notoriedad, en orden a las remuneraciones de los jueces y al presupuesto institucional del Poder Judicial. En todo caso, debe quedar absolutamente claro que la independencia judicial, en sus vertientes objetiva, llamada autonomía o subjetiva, que es en lo personal del juez, es uno de esos conceptos que está y ha estado siempre indisolublemente ligado a la configuración y fortalecimiento del Estado constitucional. Posicionamiento institucional. Sin duda alguna, uno de los éxitos, creo yo, más relevantes del gobierno judicial que termina ha sido la consolidación de un mayor y mejor posicionamiento institucional, de suerte que se ha acrecentado lo ya trabajado por mis antecesores. Hoy en día, se coincida o no con lo que el Poder Judicial señala, es innegable que constituye una institución con capacidad de propuesta y gestión, con una verdadera agenda judicial y con lineamientos de trabajo interinstitucional que le permiten generar políticas públicas, particularmente en el ámbito judicial. Su voz, ahora sí, se escucha y deja sentir en los demás poderes públicos y en la ciudadanía. Ello ha permitido, casi desde el inicio del 2011, entre otras muchas acciones, reunirse, por ejemplo, con los candidatos presidenciales y con los voceros de las diferentes bancadas parlamentarias para plantear nuestras grandes líneas de acción y en ese contexto, las propuestas de ley que buscábamos que el nuevo gobierno conozca e impulse y que el Congreso soberano debata y eventualmente, si así lo estimara, apruebe. Las propuestas normativas se han dirigido a dos áreas fundamentales del quehacer judicial, las estrictamente vinculadas al funcionamiento y ordenamiento del sistema de justicia y las referidas a nuestras relaciones con la justicia de paz y comunal, a la seguridad ciudadana, a la escala remunerativa de trabajadores y jueces y un largo etc. La labor efectuada en estos espacios ha tenido sus frutos y ha sido objeto de importantes reconocimientos. Así, en 2012 se obtuvo el premio otorgado al programa Justicia en tu Comunidad como la mejor práctica a nivel mundial de inserción de los poderes judiciales de un país con su sociedad. Aquí no hay aislamiento. Y en 2011 se consiguió el premio a la mejor buena práctica en transparencia dentro del Estado peruano por solamente mencionar a dos de los muchos reconocimientos obtenidos. Además, se dejan encaminadas varias acciones concretas. Menciono una muy especial, el anteproyecto de ley general de casación. Tal vez, a mi modesto entender, la reforma más importante desde una perspectiva histórico-funcional del Supremo Tribunal, pendiente de debate en sala plena y que está destinada a delimitar, delimitar el margen de actuación de la Corte Suprema en el ámbito estrictamente jurisdiccional. Y en todo este esfuerzo de posicionamiento institucional no solamente ha estado la presidencia, el Poder Judicial, sino que ha tenido vital importancia la actuación de la sala plena de la Corte Suprema y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, así como el aporte de espacios como los congresos anuales de jueces, las reuniones anuales de presidentes de corte y administradores públicos y las múltiples conferencias de presidentes de las 31 cortes superiores. La lógica de un gobierno judicial participativo ha sido, pues, esencial. Y así lo digo, cuando desde la presidencia el Poder Judicial se ejecuta una actividad, se hace una propuesta o se cuestiona maneras de actuar dentro o fuera de la misma jurisdicción ordinaria, no es la presidencia la única vinculada con esas acciones, sino más bien la presidencia, según sea la situación específica, está promoviendo o articulando decisiones que prácticamente vienen respaldadas por el colectivo de jueces y juezas de nuestro país. Pero, lo digo ahora enfáticamente, no basta con estar posicionado si aquello no implica a su vez resolver los problemas por los cuales la ciudadanía cuestiona más frecuentemente la actividad del Poder Judicial. He de hablar entonces de lo ejecutado en descarga procesal, de lo avanzado en la lucha contra la corrupción y de lo realizado en la modernización de la gestión. En descarga, voy a ser aquí muy puntual, en descarga cabe destacar que durante el bienio 2011-2012 se consiguió la productividad en la resolución de casos a pesar de que estos son cada vez más numerosos y complejos y se ha incrementado esta en un 17% y se han resuelto lo que es central en la lógica de descarga más expedientes de los que han ingresado.